Gracias, Presidenta. Saludo otra vez a todos. Pensé si iba a opinar lo que pienso y, bueno, lo voy a hacer. No hay modo de no estar de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho acá. Yo pongo como ejemplo, días pasados el ministro de Defensa nos invitó a los legisladores nacionales. Una buena costumbre que eso ocurra, que los ministros nos inviten cuando tocan suelo provincial. Y en este reparto de insumos, bienes que hacen la fuerza de militares en el tema de la pandemia, nos contaba el jefe de la repartición de que son tan viejos sus carritos donde llevan la comida que si se rompen las gomas y las llantas ya no consiguen más porque son tan, tan viejas que no hay en el mercado. Digo, para que nos pongamos en perspectiva de la enorme necesidad que hay. Ahora, yo debo decir que yo no creo en este tipo de leyes. Este tipo de leyes que afectan un porcentaje del presupuesto, no los creo. Y tengo solamente dos como para citar. Uno, el fondo de la ley nacional de bosques. Está escrito supuestamente para cuidar el medio ambiente. Ni un gobierno lo ha cumplido. Absolutamente ninguno. Ni cerca. Como también el fondo de la tasa turística. Tampoco lo creo. Nunca los fondos de la tasa turística han ido al Ministerio de Turismo, por lo menos en los tres o cuatro últimos años. No puedo hablar de este un año porque, bueno, estuvieron los vuelos parados. Acompaño porque creo que es una sana medida. Porque tiene un buen sentido. En todo caso, también tengo, me parece que cada año el debate de las prioridades puede cambiar. Y sin duda que por ahí otros años tendrán otras prioridades. Pero bueno, quería decir esto. Mi acompañamiento pese al escepticismo a este estilo de técnica presupuestaria. Gracias. Gracias, senador Kloss. Tiene la palabra el senador.